Empezamos, estamos aquí, Copa Pilsen, octavos, octavos de final, de final, sí, Copa Pilsen, no la Mateus, sino la de nivel diamante conquistador, Vertex contra el peruano Vertex contra el español Donato, vamos a ver, vamos a ajustar bien los colores, ahora sí que sí, Mapa Bahía Pedregosa y, hombre, un poquito aburrido porque ambos se han elegido Rus, ¿vale? Ambos se han elegido Rus, se podría hacer, habría formas posibles para evitar que ambos escogieran la misma civilización, pero es un poco difícil hacer eso, es un poco difícil, ahora mismo la moral debe estar por arriba, por parte de Donato, por haber ganado esa partida tan arriba, si Vertex casi remonta, si hubiese remontado la otra partida Vertex, tenemos una situación anímica totalmente distinta, pero yo creo que la ha debido de doler a Vertex, ¿no? Estar, casi perder, estar a punto de remontar y volver y al final perder, ¿no? Eso debe de ser doloroso, pero bueno, vamos a ver, ambos están haciendo un inicio con Rus, que ya sabéis, ¿no? Pues oye, mucha madera, el Kremlin, ¿para qué quieres el Kremlin? Bueno, por un lado te protege, por otro lado hace que, como toda la torre de la Rus, hace que recoja madera más rápido, y por otro lado ya sabéis que la gran novedad del Kremlin es que puedes sacar esos... Falta actualizar el marcador, muchísimas gracias, es que lo he actualizado, pero tiene un fallo esto, que es que cada vez que cambia el color, vuelve a ponerse 0 a 0, muchas gracias señor teniente, muchas, muchas gracias señor teniente. Pues lo dicho, ambos tienen Kremlin, la gran novedad del Kremlin es esto, que puedes sacar milicias, vienen muy bien, quizás en los mapas normales vienen bien, por si te viene un ataque enemigo feudal, para poder protegerte, pero en los mapas normales no los veo, los mapas de tierra me refiero, no los veo tan potentes, los veo especialmente poderosos en los mapas de agua, donde estás aquí, te estás distrayendo en los combates navales, que por cierto, ha empezado bien para Donato, y cuando te descuides, pues te llegan 20 tropas del enemigo a todas tus, aquí, ¿no? A tu madera, y eso te hace, te puede hacer mucha pupa, ¿no? Si te descuidas. Bueno, ¿qué ha sacado? Ha sacado una galera, y lo que tiene Donato es más, ¿no? De momento tiene no solo una galera que lo tiene aquí, sino que tiene un barco de espingarda, ya sabéis que los barcos de espingarda son muy efectivos contra galeras. Hay un triángulo, que es el barco de espingarda es bueno contra el barco de flecha, el barco de flecha es bueno contra el barco explosivo, el barco explosivo es bueno contra el barco de espingarda. Muy buenas a todos señores, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver, pupita por aquí, manda a reparar, aquí, mira, 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 tiene que huir, tiene que huir, tiene que huir, la clave es usar la Q, la clave es usar la Q, con la Q andas más, vas más rápido, ¿eh? Con la Q vas más rápido, aunque no puedes atacar. Muy bien este barco de flechas, acaba de neutralizar esa espingarda, esa es barco explosivo, perdón, y bueno, siguen aquí los combates. Muy importante llegar a tu base, si llegas a tu base, los barcos se pueden recuperar, si no llegas a tu base, van a morir por el camino. ¿Cómo parece que puede ser este caso? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! No, 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 tiene que salir por patas, usa la Q, ha usado la Q, por eso está apagada, creo. ¿O no? ¡Ah! ¡Se lía! ¡No! ¡Uy! ¡Ah! Este barco, o este, creo que ha sido este barco que ha hundido, ha destruido justo un microsegundo antes de que pudiera explotar el barco de demolición, y le ha salvado la vida a estos dos barcos con espingarda, que ahora sí que van a hacer mucha pupa, hasta que salga un barco de demolición por aquí, que no hay ninguno en producción, pues estos dos barcos de espingarda. Pueden hacer mucha pupa, pero prefiere alejarse, alejarse, prefiere ser prudente, ¿vale? Y es que es eso, no podéis llevar, lo más poderoso son los barcos de espingarda, pero no podéis llevarlo sin un par de barcos de, barcos arqueros, ¿vale? Es que el problema es que no está unificado, en unas civilizaciones europeas se llaman galeras y urcas, en los otros, aquí por ejemplo, se llama barco de ataque y galeras, o sea, galeras y barco de ataque, en otras se llaman dujao y no sé qué, lo podemos llamar galeras y urcas, al final es la forma más fácil, galeras, urcas y demos, ¿no? Pero no lo sé, me da cosa, ¿no? Pero bueno, básicamente, lo he dicho, lo poderoso son las urcas, que en este caso lleva cuatro, de guardaespaldas lleva dos galeras, por si hay algún demo, pero esto es lo que verdaderamente inflige muchísimo daño, ¿no? Claro, tú, 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 llega, acaba de reventar medio barco, las dos galeras aquí siguen, ojo que, mira, mira, lo veis, ahí tenía alguna galera Vertex que ha destrozado este barco de demolición, ¿van a salir barcos de demolición? Sí, por aquí va a salir un barco de demolición, pero todavía le queda tiempo, el problema de pelear en el puerto enemigo es que el enemigo va recuperando vida, necesitas tener una superioridad clara y no lo ve tan claro, Donato se echa para atrás, ¿vale? Mientras tanto, lo dicho, ¿no? Veis, esto es las milicias, esto es el ataque con las milicias, lo que pasa es que, claro, ambos tienen el Kremlin, normalmente el rival no suele tener el Kremlin y esto le puede hacer una puñeta horrible, ¿no? Que te vengan cuatro, seis, ocho, diez, ¿vale? Imagínate una civilización normal, que te vengan de repente un montón de unidades enemigas a atacarte la madera, pues puede ser catastrófico, sin embargo, como ambos son Rus, más o menos se quedan neutralizados esos efectos de esos milicianos, que por cierto, Donato creo que ha debido usar en algún momento, ¿vale? O está usando ahora, ¿vale? Veis, en pequeñas oleadas, que son molestos, pero bueno, pueden matarte dos, tres aldeanos, esos dos o tres aldeanos, darte la partida, ¿no? Por aquí se dirige Vertex al ataque, se confunde, está muy mal y enseguida marcha, o debería marchar para atrás porque está en una inferioridad clara. Bueno, a veces engaña, ¿no? Es que debe de mejorar mucho, o sea, el tema de los Rus, se confunden los pesqueros con los... Todos los barcos de los Rus se confunden, todos los barcos de los Rus se confunden. Bueno, eso sí que necesitamos, Age of Mimpaix es un juego donde todas las unidades se ven muy bien, fijaos como han hecho la milicia con ese hacha enorme, para que no se confundan con ninguna otra unidad, pero el tema de los barcos debe de mejorar. Pues muy bien, estamos aquí, Ugar, en... Por cierto, Ugar, ya tenemos... Bueno, ahora os anunciaré, recordadme que os anuncié dos cosas, en cuanto acabe esta partida. Dos cosas, ¿vale? Las dos bastante interesantes. Bueno, continúa, el barco explosivo cae. No veo aquí una superioridad clara por parte de Donato. Sí que vemos que económicamente parece que tiene más aldeanos, no sé si es que ha conseguido raid de armas efectivamente, o lo que yo creo es que tiene más pesqueros, ¿vale? Que ha conseguido sacar... Entre lucha y lucha ha podido sacar algún pesquero más, cosa que Vertex no tiene, Vertex ha perdido los pesqueros. Entonces, esa diferencia económica, si se mantiene a lo largo de la partida, pues puede pesar y mucho, ¿no? De hecho, ya la diferencia de puntos es increíble. No tiene perdido el mar, pero como lo pierda en breve, pues va a ser grave, ¿no? Los pesqueros rus cuentan como dos poblaciones, cierto, pero también funcionan igual de eficaz que dos. Voy a tener que adaptar que dos pesqueros normales. No, en los rus no suman abajo, eso es un bug que hay con los otomanos. Antes estaba con Delhi, ahora ese bug está con los otomanos, que te suman comunidades militares. Porque el puerto otomano está configurado al revés. Al final son cuatro barcos, pues sí, cuatro barcos de diferencia. Cuatro barcos que funcionan como dos. Pues oye, se nota. No sé si algún aldeano ha caído en alguno de estos raideos. ¿Vale? Muy bien, aquí haciendo nuevos campamentos maderos, más efectivos. Fijaos ya, esto es increíble. Esto ya tiene, esto es la Orden 66. Esto es el ataque final con todos estos explosivos. Le va a poder parar Vertix 1 o 2 de estos barcos explosivos, pero el resto van a entrar y van a causar el Ragnarok. El ocaso de los dioses. ¡El Gotterdamerun! Miran, uh, uh, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues al final esos pesqueros, esos demos no van a causar el fin del mundo, pero el resto de la flota russ sí lo va a causar. El resto de la flota russ yo creo que están ahora en 2 a 1. ¿Vale? Fijaos aquí. El espacio de población, tímido intento con un par de milicianos. Y ahora sí que sí. Muchas gracias, bienvenido Marco. Marco. Oye, pues todavía no, increíble. La heroica resistencia, iba a decir, de unos pequeños galos en una aldea. Bueno, no son galos, pero bueno, son russ. La heroica resistencia, si este juego te hubiera ambientado un par de siglos más tarde, podríamos decir de... del pueblo de Rusia contra Napoleón, pero no. Hay mucho nivel, ¿eh? Hay mucho nivel. El problema de la copa diamante... O sea, el problema de la copa... Hay un par de problemas que tendremos que solucionar. El problema de la copa de alto nivel es que se abrieron 32 plazas y solo se llenaron 18. Y es que quizás no haya tanta gente jugando a este nivel. Y la otra se llenó rápido. La de nivel de bronce a platino. Pero la gente se está quejando de los platinos. De que son muy buenos. No lo sé. Veremos. Bueno, esto es inteligentísimo, ¿no? Fijaos lo que ha hecho. Bueno, ¿no? Dice, mira, si no te puedo tirar los muelles con mi flota, te tiro los muelles con mis milicianos. Te tiro los muelles con mis milicianos. Bueno, estupendo. 2-0 gana Donato a Vertex. Pero vamos, en dos partidas muy ajustadas. Sobre todo la primera.